Dile a ese bobo que madre el monton Yeah, teleco, tele, le metes, le saqué letra y lo juega ¿Qué onda gente? ¿Tú bien? ¿Cómo están amigos? ¿Lo que estás? Escuchando la intro, matemática, mi última canción Te la dejo en despedida acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Vertis Paseo acá, anda a escucharla Que pronto sacamos música, pero posta tío, eh Vale que sí, estoy grabando, estoy grabando, vale que sí Hoy amigos tenemos la última canción de Pailita Ojo con quién, con el AK420 Acá, vos sabés el AK420, acá, Berti acá en la reacción Salud ahí para los pibes, claro que sí Producción de Chris J, y tenemos la canción que se llama Viral, claro, porque no le dije el nombre, nunca le dije el nombre Canción que salió hace unos cuantos días, a ver ¿Cuántos días? ¿Cuatro o cinco días? Tampoco Es que se me pasó tanto, que no pude reaccionar porque no estuve En casa, así que bueno, ahora me estoy poniendo un poco acá Al día con lo que vendrían a ser las reacciones Justamente, vamos de una para ahí, la verdad que no Tengo ni idea que voy a escuchar hoy, así que Mandémosles, lo que sí tengo claro es que voy a Escuchar unos buenos flows, porque Pailita ahí acá Eh, a ver, es la primera vez que colaboran, creo Ellos dos solos, si no me equivoco Entonces creo yo que la tienen que romper Porque la gente lo estaba esperando también Vamos a mandarle una para ahí, a ver qué pasa por acá Con dos de las personas ahí que sacaron Me Arrepentí Justamente hay un par de canciones ahí, vamos, mandale nomás Ok Vamos a sacar un strip club Bien Este lugar, yo no conozco este lugar Gente, yo anduve en este lugar, eh, a ver Gente Yo anduve en este lugar, sí, sí, sí Yo estuve en este lugar Cuando fui a Chile ahora en febrero Fuimos a bailar un día ahí, había un par de cosas Creo que en este lugar de hecho se hacen un par de shows Eh, así corte como más pequeños Pero show piolas igual Creo que es el lugar que estoy pensando No sé cómo se llamaba, gente Pero me suena A ver Creo que sí, eh Me sonó mucho la escalera, eh, todo Vamos ahí Blanquita perla Quiero tenerla de desayuno Pa' poder comarla La tengo lejos Ya quiero verla pa' entretenerla Y poder complacerla Quiero comerte la noche entera Ponerte en la pose que tú quieras A ti te gusta bailar Y conmigo pegar Una foto pa' linto, un video Pa' ticto nos vamos a pirar Ok, pausa, pausa, pausa Ok Bien Nicolacito, saludo para vos ahí en el video Rompiendo Buen estribillo Buena intro Y entró a sonar ahí un instrumento de fondo Que me hizo acordar a lo que es el instrumento de la canción parcera de Pailita ¿No? Con esas cuerdas muy agudas Están geniales Quedan muy bien en el reggaetón Me sirven una banda la verdad Como quedan Bien Che Potencia la canción Potencia la canción Pailita con estribillo más cantado Buena introducción Ya estoy viendo a Laka entrar Y por favor necesito un estribillo de Laka Porque es bueno este estribillo Vamos para ahí Temática de video acá Club nocturno Gente Club nocturno Fiesta Baile Un poco de sexualidad Tenemos acá de movimientos sexys Podríamos decir gente Pero claro Vamos para ahí Te voy a dejar la tonta marca Tú eres una descarada Conmigo tú te pones mal Va Ponte a tu espalda y no digas nada Te doy un par de palmas Voy a darte hasta que no pidas más ¿Qué hacen visto? Tú sabes que no incito Mi dedo para el ticto Dándonos besitos Me encanta como te viste Pero más te fascina como yo a ti te desvisto Quiero Ok, ok, ok Che, bien Pailita Bien Pailita Lo veo muy profesional a Pailita En cuanto a la administración de los flows Si se fijan en su introducción Estribillo Dos chanteos Digamos Rapeados Medio ahí con un Unos pequeños tresillos Doble tempo y además Otro más cantadito Y ahora ya arrancó Bueno, con el puente de nuevo La verdad que bien Bien administrado Como que hay un poquito de todo Y en muy poco tiempo En un minuto diez O sea, muy poco tiempo Muy poco tiempo Espero que Aka haga más o menos lo mismo ¿No? O sea, ustedes saben que Aka también tiene su chanteo muy clásico Y también su parte cantada Y eso queda genial Eso queda genial Vamos Pará, 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 pará ¿Te está gustando la reacción? Este es el pará, pará Más nuevo de todo Te dejo por acá Mi canal de música A darme una oportunidad Que estamos ahí practicando flows Entrenando Para sacar nuevos temas De todos los estilos Y nos vemos Seguí con la reacción, eh Chau, nos vemos Chau, chau Te dejo una foto Pa' linko, video Pa' ti Que nos vamos a mirar Hoy contigo, peco Y yo de ti no olvido La noche buena La pose y par de gemidos Nos saludamos Y nos vemos Pero a ser amigos Baby, si grabamos Nos comemos Pero es contenido Tú, tú, tú Suféreme Ya, no, 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 no me cele Si supieras que tengo Par de mujeres Tengo una mamá, mami Que dice que me quiere Que me gusta Como baila en las redes Yo soy tu bellaquito Y cuero una bella que nota De lejos se nota Que tan grande está en la gota Te quito la ropa Tú estás loca Mientras te como esa boca Y rozame, mami Si estás loca Ok, ok, ok Pausa, pausa, pausa Che, bien, eh Bien el acá, boludo Bien el acá ahí con la Sí, 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 sí Sí, 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 sí Eso quedó muy bueno Me estaba dando cuenta En detalle del video Que las salitas de diablo De atrás En muchas tomas Le quedan a la chica, ¿no? Como si fuese ahí Una diabla, digamos Ahí, una malvada Bien ahí, bien ahí Buen detalle Che, está bien este tema, gente De hecho, hace un rato Estaba haciendo un par de reacciones De estos días que me faltaron Y muy buenos temas Sacaron las escenas De muchos países En esta semana Literal Este tema es un par de reacciones Está muy bueno Queda, queda como Creo que queda como Al oído en sí Y nada, bueno Creo que ya tenía un millón Si no hay mal En estos poquitos días Así que explotando Y justamente viral, ¿no? Se va a viral como Como el título Quiero ver qué onda Este flow del acá Volvemos a lo mismo O sea Está bien administrada la canción Tiene la esencia justa De chanteo necesaria Y la esencia justa De melodías Está muy bueno Amigo, quiero escuchar de nuevo Esa parte del acá Buen estribo, ¿eh? Había una armonía de fondo ahí Literal, ¿eh? Literal O sea Fue un flow cantado del acá Pero no tan agudo, ¿eh? Bastante Relajado Creo que la segunda voz que entra ahí No sé si no es de Pailita Ahora Y ahora Pailita A ti te gusta bailar Y conmigo Y conmigo pegar Y conmigo pegar Y conmigo pegar Y una foto pa' Linton Un video pa'l ticto Y nos vamos a pirar Al-Castny Pailita Ay, ni son los AK-420 L-Castny Oh-l-20 All-420 Como digas, tweet L-Castny Hasta llegar Con el T-T-T-L Pailita L-E-A-M-P-I L-R-O-N-I Vitón, amigo. Vitón, 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 vitón. Lo controles. Ustedes saben ya que ando con el team. Con Gerardo. Seguimos contando los fardos. Yeah. Oh, amigo. Timón, boludo. Timón ahí. Salud para el team, para el Gerardo también. Claro, para la talidad, para todos. Ya que estamos acá, repartimos saludos ahí. Buen dúo como siempre acá. Ni con el lacito, con el mapo, con toda la gente acá de la producción. Bien ahí, loco, la rompieron. Acá es el lugar. Agradecimiento especial, locación. Club 821. Creo que es ahí, gente. Estoy casi seguro que era ese el lugar donde yo estuve. Me parece que sí. Alto París. Está piola, está piola. Agradecimiento especial al Catering. Vertiaca, loco. Aparte de saludar a la gente de los videos. Que es importante acá a todos estos queridos, estas queridas. A la gente de los Catering, loco. Ya hay varios que cruzan varios videos. Bien ahí, bien ahí. Saludar a los Catering. Carajo, más vale. ¿Qué haríamos si los Catering? No haría videos porque la gente no podría ir a los videos. Porque no podrías comer. Pasarían hambre. Locura, locura. Buen tema, eh. Bueno, gente. Estábamos escuchando viral acá. Justamente de Pailita con AK420. Junte que, si no me equivoco, no se había dado en la escena todavía. De manera así, dos, ¿no? De manera uno para uno, podríamos decir. Creo que no se había dado. Estoy casi seguro que no. Voy a buscarlo por las dudas. Porque ustedes saben que a veces se me pasa un poco la información de tanta escuchar canciones. Vamos a ver qué onda. Me acabo de dar cuenta que hay una canción de AK420 con Pailita, vieja. Creo que ya la escuchamos o no la escuchamos. Acá con producción del Lampi y el Bicayú. Hace tres años. Hace una banda, boludo. Hace una banda. Bien ahí, bien ahí. Bien ahí. O sea, viola que... Nada, o sea, sacar una canción con una persona y tener otra hace tres años. Y ver cómo cambió todo, ¿no? Para bien. O sea, bien ahí. Hay una superación. Hay una subida de level. Zarpado. Zarpado total, eh. Me la sube, loco. Me pone contento. Sin más dilación, comente que leo todos los comentarios. Denle like al video. Siganme en Instagram. Suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo. Pero sobre todo, suscríbete a mi canal de música también que está flotando por acá. Y nos estamos viendo la próxima, amigo. Y me gustó, me gustó. Qué raro. Viral, viral, eh. Siempre viral, bro. Siempre viral, nunca. Y viral. Eh, nos vemos. Chau, chau. Oh, ella es matemática porque se la pasa dividiéndolo, jugando de puta, pero en mi cima te sientes mejor.